¿Qué tal manita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Así es, ya estamos rodando, ya estamos aprovechando que ya tenemos la poderosísima Lander otra vez con nosotros. Muy noble en peso, muy noble en comodidad y también en velocidad. ¿Por qué no? Ahorita estamos manejando por una mítica carretera. Dicen que es una de las carreteras más peligrosas de México, que es la 57. No está tan peligrosa con cuestión de curvas o así, sino que manejan muy locos todos por aquí. Así que así andan por la 57, tengan mucho cuidado, manejen con precaución y adivinen a dónde vamos. Vamos a una rodadita muy corta, es un punto muy emblemático de aquí de Querétaro. Si vienes a Querétaro tienes que ir a este lugar. Obviamente ya saben qué lugar es, porque de seguro lo puse en el título. Así que así es, los voy a llevar a la Peña de Bernal. Creo que no los había llevado en ningún video y es un destino que está súper cerca y no había hecho un video por acá. Y aprovechando que estoy empezando a hacer rodaditas cortas, pues la Peña de Bernal es la opción. El día de hoy, como ya saben, vengo en la poderosísima Lander 250, que no se raja. Y vengo con Dani, vengo con pasajero, vengo con Dani, con mi esposa y vamos a comer. Dijimos, vamos a comer a la Peña, aunque sea, y pues aquí vamos. Entonces, ahorita, obviamente no voy a subir la Peña, no traigo la condición para subir. En otra ocasión que ya esté mejor, ahí sí los llevo hasta arriba de la Peña. Pero ahorita no, neta, de una vez les digo que no voy a subir. Doy unos cuantos pasos y ya me acalambro, así que no se arma en esta. Pero en otra ocasión que ya me encuentre mejor de salud, sí los llevo hasta la cima. Pero vamos a ver qué hay. Pues el día la verdad es que está muy agradable. Nos tocó calor. Ahorita está haciendo mucho calor por acá, por Querétaro. Pero también se disfruta el calor. Yo soy más de un poquito de frío. Sí soy muy friolento, pero aún así me gusta más el frío. Pero el calor no me disgusta. El día está muy despejado. Vemos que no hay ni una sola nube. Eso está chingón. Quiere decir que no nos va a llover. Y esperemos que así esté todo el camino. Igual si nos toca lluvia no me disgusta. Es muy agradable también conducir en lluvia. Así que no me disgusta tampoco. Miren, cuando van llegando aquí por Querétaro, esto es lo primero que los recibe. Es el poderosísimo Conín. La estatua del Conín. Sinceramente no recuerdo quién es. Ahí disculpen ustedes mis malas clases de historia queretana. No recuerdo quién es, pero es una figura emblemática de Querétaro. Pero en este momento el ángel editor les va a decir quién es. Claro que sí, mi buen ángel. Déjame decirte que Conín o Fernando Tapia fue un indígena de un pueblo otomí. Y fue fundador del sitio que más tarde se convirtió en lo que ahora es la ciudad de Santiago de Querétaro. Sopla fuerte el viento, eh. Sí nos estaba moviendo el viento. Por eso me pasé al carril de baja. Porque sí empezó a movernos el viento. Y Dani como que se espantó. Me apretó un poquito. Por eso mejor me voy a ir por el de baja. Voy a esperar que pase ese camión. Yo creo que lo peligroso de esta carretera es eso. Que es muy transitada por camiones pesados. Y a veces van en chinga. Yo no quiero hablar de los amigos camioneros. No todos manejan mal. Pero sí nos han tocado uno que otro. Que les vale que vayas y te avientan el trailer. Y pues obviamente te vas a tener que parar. O los vas a dejar pasar. Porque no te vas a poner al pedo contra esos monstruos. Entonces nunca he comido ahí, eh. Las carnitas esas del cochinito. También hay otras que están por allá más adelante por San Juan del Río. Pero nunca he comido. Tal vez estén buenas. Porque sí he visto varias sucursales. Luego vamos a comer por ahí. ¿Ustedes qué hacen cuando van en carretera? Yo por lo general escucho música. Pero como ahorita vengo platicando con ustedes. No traigo música. Pero por lo general escucho música. Voy cantando. Este. Y así. Yo creo que se me pasa más rápido el camino. Me gusta ir escuchando música. No sé ustedes qué costumbres tengan. Cuando van manejando en carretera. Si prefieren música. Si prefieren ir completamente libres de otro audio. Para estar al pedo por cualquier cosa. Yo la verdad es que sí escucho música. Ustedes qué onda. Ahí se los. Ahí déjenos en los comentarios. Este. Pueden ser un buen tema para los en vivos que luego tenemos. Este. Pero ahorita déjenmelo en los comentarios. Y por ahí los voy a estar leyendo. Y luego los retomamos en algún en vivo. Este es un parque industrial muy importante de Querétaro. Bueno Querétaro en algún tiempo. Y creo que todavía fue muy famoso. Porque todos los que éramos de fuera de Querétaro. Me incluyo. Que por ejemplo yo era de Tamaulipas. Soy de Tamaulipas. Pero vivía en Tamaulipas. Siempre fue muy escuchado. Que en Querétaro había mucho parque industrial. Y que había mucho trabajo por eso. Y efectivamente la verdad es que Querétaro es una ciudad muy próspera. Para el que llegas. Si todos llegamos. Y la neta si buscas encuentras. Trabajo si encuentras. Incluso luego veo pancartas afuera de empresas. Que dicen se solicitan ayudantes o cosas así. Eso si está muy chingón. Y bueno este es uno de los parques industriales. En algún tiempo yo trabajé en este parque industrial. De hecho aquí hasta allá arriba trabajé. En una empresa que se llama Fee. No creo que me siga nadie de ahí. Pero si estás escuchando esto. Amigo que trabaja en Fee. Pues saludos. Buena empresa. La verdad fue mi primera empresa. Y no tengo ninguna queja. Traemos a un compita aquí adelante. Creo que es una itálica FT-180. Si no me equivoco. Ahorita vamos a ver si es cierto. Si mi ojo. Si mi ojo no me falló. Pero creo que es una itálica FT-180. Por la forma que tiene atrás. Miren ya vamos a llegar a la salida. Hay que tomar la salida esa que dice para el aeropuerto. Ahorita vamos a tomarla ya. Pero para que la ubiquen. Dice salida al aeropuerto. Peña de Bernal. Y no recuerdo que otro lugar dice que es esa salida. Pero la más representativa es Peña de Bernal. Miren vean. Ahí dice. Bueno también está la salida a la San Miguel Cuota. Pero nosotros no vamos a tomar esa. Nosotros vamos a tomar la que dice Peña de Bernal. Creo que si va a haber tráfico. Veo varios carros ahí enfrente que van para allá. Entonces si nos va a tocar tráfico. A ver si podemos entrar. No sé cómo esté el pedo de los escenarios ahorita. Pero bueno. Miren aquí dice Tequisquiapan. Hay que tomar esta. Pero bueno. Seguían con eso que diga. Peña de Bernal. Tequisquiapan. Y aeropuerto. Si miren. Si era una FT-180. Mi ojo no me falló. Y bueno. Ya tomamos esta desviación. Ahora toda esta derecho. Hay que seguirla hasta. Bueno más adelante les digo. Porque es un puente. Es un distribuidor. Pero no sabría decirles. Cómo seguían desde aquí. Entonces. Ahorita les grabo. Dónde hay que desviarse. Para los que quieran venir para acá. Para la Peña de Bernal. Ahorita les digo exactamente. Dónde es la salida. Ya para la Peña. Pero esta carretera. Hay que seguirla por un buen rato. Bueno amigos. Estamos llegando. A la desviación. Que hay que tomar ya. Para entrar a Bernal. Ahorita la van a ver. Ahí más o menos. Para que se ubiquen. Por lo que veo. Si va a haber mucha gente en Bernal. Así que yo creo que no vamos a entrar. Tal cual hasta el centro. Porque hashtag. Ya saben. Bicho. Solo vamos a buscar. Dónde comer. Yo creo. Y nos vamos a regresar por acá. Por un elote. Que por aquí hay elotes muy buenos. Ahorita les voy a decir. Dónde les voy a pasar ese tip. Pero bueno. Para no también. Correr riesgos. Vamos a comer por acá. Donde no haya tanta gente. Y luego nos regresamos. Miren. Aquí está la desviación. Tienen que tomar la que dice. Específicamente. Peña de Bernal. Y Tolimán. Si se van derecho. Salen a Ezequiel Montes. Es otro. Otra ciudad de aquí. Del estado de Querétaro. Pero nosotros vamos a verla. La Lander. La neta. Está con huevos. O sea. Literal. No tiene madres. Quedó muy bien. Gracias a mis amigos. De Hell's Dragon. Que literal. Prácticamente. La metí a taller. No. No se. No la vendí. Y no la compré. Porque al final. Regresó a mí. Entonces. Prácticamente. La metí al taller. Con Hell's Dragons. Y la dejaron. De lujo. Miren. Y aquí se empieza a ver. El pueblo de Bernal. Allá se ven las casas. De aquel lado. Por allá. Por allá se ven casas. Y ahorita nos vamos a topar de frente. La imponente Peña de Bernal. No me crean. Pero creo que es el monolito. Más. Grande de América. Si no me equivoco. Mucho compita motociclista. Me he topado. Van varios motociclistas. Que me he topado. Miren. Ahí puede ser opción para comer. Igual. Y si está muy. Muy lleno de gente. Nos regresamos a comer ahí atrás. No se ve tanta gente ahí. Pero bueno. Ahorita vemos. Vamos a llegar primero. Miren. Ahí está la poderosísima Peña de Bernal. ¿Cómo ven? Imponente. Se ve. Hemos llegado. Me dio sueño. Hola. Un buen de motociclistas. Ninguno nos saludó. Así ahí nos saludó uno. Vientos. Que no se pierda la costumbre. Hola. Son un chingo. Habrá evento. O cosas así. Bueno. Pues saludos a toda la banda que va por ahí. Son varios. Y sí. Efectivamente. Hay mucho coche. Hay mucha gente. Ahí vienen más compis motociclistas. Mira una Teneré. Sí. Estaban haciendo terracería. Buenas. Qué chido. Estaban haciendo terracería. Estaban haciendo terracería. De queso, de guayaba con queso Ajá, de guayaba con queso Una pieza Es uno de guayaba con queso, por favor Es uno grandote, ¿verdad? ¿Y cómo te lo vas a llevar? Así Y pues nos regresamos a comer a las gorditas de allá Mejor, ¿no? Pues sí está Es el que te dije que se me hizo muy curioso Ah, yo pensé que eran fresas, pero son rosas Órale, qué loco Nunca he comido rosas A ver, vamos a pagar ¿Cuánto cuesta? ¿80? 85 pesos Es la panadería Edwin Por si quieren Ah, pues de cuál es tu TikTok ¿Cómo se llama tu TikTok? Es Dani con doble y Lerma Ya llegó TikTok Bueno Déjale, doy la vuelta Ahí viene más banda motociclista A ver si alguien nos saluda Pues no, no nos saludaron ¡Ay! Aquí estaba el retorno Y ahora cómo me regreso ¿Por aquí podremos entrar? Pues a ver, vamos a intentarlo ¡Ay! 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 Pues bueno, ya estamos incursionando otra vez en la terracería Pues ya Sí, para allá ¡Buenas! Aquí mira, hay que se vean los cactus Pues ya ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.